Resolvamos estos tres ejercicios de operaciones combinadas donde tenemos potencias, radicales, pues obviamente sumas, restas, multiplicaciones ya primeramente vamos a comenzar resolviendo este de aquí vamos a trabajar dentro de las potencias aquí, aquí también pero al mismo tiempo este término que tiene reis está separado así que puedo trabajarlo también ahí Resolvamos entonces la potencia que está dentro de radical menos tres a la cuarta significa tres por tres por tres por tres cuatro veces que da 81 cuando la base es negativa y el exponente es par siempre sale un número positivo y el positivo pues lo sobreentiendo entonces mi resultado es solamente 81 me va a quedar raíz cuadrada de 81 raíz cúbica de 125 es 5 porque 5 por 5 por 5 da 125 ahora trabajamos por aquí este menos lo estoy copiando negativo elevado a un número impar siempre queda negativo y resuelvo 6 al cubo significa 6 por 6 por 6 eso da 216 si así es la multiplicación de 6 por 6 por 6 da 216 ahora resuelvo primero esta raíz pero al mismo tiempo puedo resolver este signo de agrupación raíz cuadrada de 81 es 9 porque 9 por 9 es 81 copiamos el 5 aquí menos por menos más 216 y solamente me queda sumar 9 más 5 y más el 216 y eso nos suma 230 positivo porque son solamente una suma como segundo ejercicio vamos a resolver el del lado derecho tenemos ahí el ejercicio que está ahí en la pizarra nos dice que tenemos aquí una raíz aquí hay potencias vamos a trabajar dentro de la raíz podemos multiplicarlo y luego sacar la raíz pero también se puede distribuir la raíz para cada uno porque es multiplicación creo que está más fácil así así me quedan números más chicos raíz cuadrada de 16 por raíz cuadrada de 9 y en el otro paso raíz cuadrada de 16 es 4 raíz cuadrada de 9 es 3 porque 4 por 4 es 16 y 3 por 3 es 9 da lo mismo si lo hubieras multiplicado 16 por 9 es 144 raíz cuadrada de 144 sería 12 porque aquí al final multiplicando vas a llegar a lo mismo ahora aquí puedo trabajar en esta potencia y en este signo de agrupación este menos lo copiamos número negativo elevado a potencia par da positivo 4 al cuadrado es 4 por 4 es 16 más por menos me da menos 7 aquí menos por más menos resuelvo esto de aquí 16 menos 7 esto está dentro del corchete ahora signos iguales se copia el signo y se suman los valores 16 más 7 es 23 así 23 ahora menos por menos más 23 12 más 23 35 positivo y ahí tenemos la respuesta de nuestro segundo ejercicio veamos ahora el más largo que tenemos aquí es un solo ejercicio este otro ¿no? un poquito más descuidado porque son operaciones o sea más operaciones que tenemos que resolver podemos trabajar dentro de este radical dentro de este radical y también este término que está ahí solito puedo trabajarlo pero dentro de este radical voy a resolver esta potencia y voy a resolver esta potencia voy a resolver esta potencia de aquí aquí esta potencia vamos a resolverla y nada más entonces vamos a copiar 6 negativo a un número par es positivo 2 al cuadrado es 4 resuelvo menos 1 al cuadrado es 1 es como decir menos 1 por menos 1 ¿no? copiamos la raíz 10 al cuadrado es 100 el signo menos de afuera hay que copiarlo también aquí vamos copiando esto menos 3 al cuadrado es 9 menos 3 por menos 3 da 9 lo vas copiando todo eso de ahí ahora sí puedes resolver esta multiplicación pero también la raíz cuarta de aquí 6 por 4 es 24 raíz cuarta de 1 es 1 nomás porque 1 por 1 por 1 4 veces da 1 nomás ¿no? ahora aquí primero la multiplicación antes de sumar o de restar 9 por 5 es 45 más 7 va a quedar 45 esto está dentro de ahí por 2 menos 10 24 más 1 da 25 quedaría raíz de 25 más 100 aquí dentro resuelvo primero el corchete este corchete de aquí antes de poder hacer otra operación entonces ¿qué me queda ahí? signos diferentes se restan y el signo del mayor que es positivo 45 menos 8 sería 37 da por 2 y menos 10 ahí nos quedaría así resuelvo primero la multiplicación antes de restar raíz cuadrada de 25 aquí es 5 más 100 37 por 2 es 74 y después le restas menos 10 ¿no? menos 5 más 100 si querés ahí podrías ir restando 74 menos 10 es 64 ahora sí vamos a restarlo esto de una vez puedo restar porque está aparte 10 menos 5 o 100 menos 5 es 95 raíz cúbica de 64 es 4 porque 4 por 4 es 4 es 64 95 menos 4 es 91 y tenemos resuelto nuestra operación combinada ¿no? por favor compártelo con tus amigos y compañeros sígueme en facebook en twitter en instagram en tiktok estamos como profe Santiago Velázquez y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!